¿Cómo están queridos amigos de Full TV? El día de hoy vamos a entrevistar al señor Edmundo Gaviria, gerente general de Bonavista Perú, y nos va a presentar el producto que se llama el AcuSmart, con la fórmula de manos libres. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Sí, mira, nuestra empresa, Bonavista, tiene ya veinticinco años en el mercado peruano, viendo el tema de dispensadores y bebederos de agua purificada. En este, en esta oportunidad estamos, estamos importando los dispensadores AcuSmart. Los, lo especial de este AcuSmart es que es un dispensador manos libres, un dispensador que no tienes que tocar en ninguna superficie. Justamente en esta coyuntura del COVID-19, donde como sabemos, pues, te puedes contagiar tocando superficies contaminadas. Este dispensador, la característica especial que tiene es que no tienes que tocar ninguna superficie. Simplemente acercas tu dedo más o menos a un centímetro, centímetro y medio de de la, del dispensador y con esto puedes, este, puedes, este, tomar o servirte agua helada, agua caliente como para un café o agua ambiente. Esa es la característica principal. Aparte de otros temas, otras, otras garantías o otras medidas de seguridad, como por ejemplo, el esterilizador de luz ultravioleta. Antes de que te, antes que el agua salga del dispensador, pasa por un esterilizador de luz ultravioleta, el cual te asegura o te garantiza la total de pureza del agua, ¿no? Ajá. Digamos que estos dispensadores, ¿uno los puede adquirir tanto para su casa como para su empresa? Claro, nosotros tenemos dos tipos de, dos formas de trabajo. Estos dispensadores se alquilan o se compran. Y, este, generalmente el tema de alquiler lo vemos con empresas. Para casas, sí, solamente es el tema de compra, ¿no? Pero sí, trabajamos con ambos, este, ambos mercados, con el mercado de oficinas y mercado de casas. ¿Son diferentes modelos o es un solo modelo el que están ofertando? Tenemos varios modelos, tenemos varios modelos, este, tenemos modelos de pie, tenemos modelos, o sea, que van apoyados en el piso, tenemos modelos como la Cosmart, que van en una mesa, o sea, modelos de mesa, tenemos modelos de acero inoxidable, tenemos, tenemos diferentes modelos para diferentes necesidades. Pero, lo especial de esto, de todos estos modelos, es que todos tienen un sistema de seguridad que nos garantizan, pues, la calidad del agua, ¿no? Ya. Digamos que cuando uno adquiere el producto en alquiler, lo puede, o sea, tiene que tener una, ciertos requisitos, me imagino, ¿no? Tener una conexión, esto va enchufado, ¿no? Como, como los, usualmente son los, los, los equipos que, que van, este, que, los dispensadores de agua, ¿no? Claro, este, estos, estos equipos eliminan ya la, la necesidad de usar bidones, o la necesidad de usar cajas de agua, o botellas de plástico. Claro. Entonces, este, estos equipos se conectan a la red, a la red de sellapal, esta conexión la hacemos nosotros, la hacen nuestros técnicos. Simplemente, el técnico hace la conexión de agua, este, se enchufa a la, a la, la electricidad, y tenemos, pues, agua, agua helada, agua caliente y agua ambiente. Bueno, es un gran beneficio, ¿no? También se pueden poner en instituciones como universidades, o, o de repente, este, colegios. Claro, aparte, aparte del, de los dispensadores, que son los que te dan agua helada, agua caliente, y agua ambiente, tenemos otro, otro, otro tipo de equipos, que son los bebederos. Son los bebederos de agua, eh, y llenadores de botella. Estos, estos bebederos son los que, no sé si tú has visto en algunos, eh, ya tenemos en universidades, en colegios, donde tú machucas un botón al costado y sale un chorrito de agua hacia, hacia el aire, por el aire. Ajá. Estos son los bebederos, ¿no? Ya. Y tenemos, tenemos, además de estos bebederos, tenemos llenadores de botella, o sea, tú vas, tú vas con tu tomatodo, y lo pones al frente del equipo, y el equipo tiene un sensor, entonces, te llena el tomatodo. Ah. Entonces, ya no hay necesidad, en este caso específico, tampoco no hay necesidad de tocar el equipo. No hay necesidad de tocar ninguna superficie, simplemente tú pones tu tomatodo, automáticamente lo llena, y, este, y, y, y sacas tu tomatodo y la máquina para, ¿no? Claro. Con el sensor, nada más. Claro. Estos equipos, bebederos y, y llenadores de botella, son más para mayor tránsito, ¿no? Tipo instituto, como lo que tú decías, instituto, colegios, universidades. Claro. Ajá. Me parece, bueno, estupendo este, este, este producto, y, y quisiéramos saber si nos puede dar una referencia del costo, de repente, es asequible para los hogares también, o solamente para entidades grandes, de repente. Mira, en tema, en tema de costo tenemos, en, en Monavisa nos hemos preocupado de que, de que el tema económico no sea un problema. ¿En qué sentido? En que tenemos, tenemos producto de, para todo presupuesto. Este, si quieres tener, por ejemplo, agua purificada, de, de calidad, pero no quieres, pues, gastar más en tener agua caliente, agua helada, tenemos productos, o si quieres un producto, eh, un poco más sofisticado, también lo tenemos, o si quieres el más sofisticado, también lo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos equipo de, o tenemos opciones de, de 300 soles, de 300 soles, este, y, y así va, va subiendo, ¿no? Dependiendo, pues, lo que uno, lo que uno quiera, ¿no? Y dependiendo también de la necesidad, ¿no? Si, si quieres, pues, para alto tránsito, para menor tránsito, o sea, tenemos soluciones para, eh, todas las necesidades, ¿no? ¿Y cuál es el respaldo técnico que ustedes brindan, digamos, si yo adquiero un producto para mi domicilio? Mira, nosotros en Bonavista tenemos un equipo técnico de más o menos 50 personas. Estos, estos 50 técnicos, eh, están en todo Lima, están en todo Lima, eh, atendiendo a todos nuestros clientes, eh, no solamente el tema de instalaciones, sino también el tema de mantenimiento, que es un tema muy importante. Claro. Nosotros, en Bonavista, cada seis meses, programamos los mantenimientos de, de los filtros de todos nuestros clientes. Entonces, si alguien, si alguien compra o alquila un dispensador, o un, este, es un sistema de purificación, o un bebedero de agua, eh, entra a nuestra base de datos y se le asigna a una ejecutiva de post-venta. Esta ejecutiva de post-venta es la encargada de contactar al, al cliente cada seis meses para hacerle acordar que tiene que hacer el mantenimiento de sus equipos, de sus filtros. Entonces, eh, nosotros nos encargamos de esos mantenimientos, ¿no? La, la, la idea, la idea es que el, que el cliente o, eh, nunca tenga un, un, un filtro de agua o un dispensador o un bebedero que tenga el mantenimiento vencido. Porque en este caso de, en este rubro de tratamiento de agua para consumo humano, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A, 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 a diferencia cuando uno compra un filtro, por ejemplo, en una, en una tienda, una tienda comercial, donde simplemente uno va y compra un filtro, y si uno se olvidó de hacer el mantenimiento, eh, vas a tener un filtro en tu casa como mantenimiento vencido, eh, y que, y que, y que, y que esa agua va a ser, va a ser, va a ser peor, va a ser peor y te puede hacer daño, en Bonavista nos aseguramos de que no pase eso, ¿no? De que tus, tus equipos estén con mantenimiento al día siempre, y no, no, no vayas a tener pues ningún problema por eso, ¿no? Claro, entonces, es, es un producto, pues, eh, que, que nos da, pues, garantía de, de duración también, ¿no? Porque si uno lo va a, le va a dar el mantenimiento adecuado, pues vamos a tener un producto que nos va a, a dar ese servicio durante mucho tiempo, ¿no? Eh, me alegra mucho, sí, de que, de que sea un producto que esté cuidando también el medio ambiente, ¿no? Porque al, al dejar de usar las botellas, los plásticos, ¿no? Y, y todo eso, porque uno puede, eh, llevar simplemente su tomatodo y, y usarlo constantemente, ¿no? Claro, ese, ese punto es bien importante porque, eh, no solamente al usar, o al tener un equipo nuestro, no solamente logras ahorro, no solamente logras ahorrar dinero, al dejar de comprar bidones o, o de comprar agua, cajas de agua, sino que, como tú dices, cuidas la naturaleza, porque dejas de usar plásticos, ¿no? Los bidones de plástico, la, o las botellas de plástico, eh, después de ser usadas, van a la naturaleza, van a un basurero, y, eh, el plástico se demora entre 500 a mil años, envío, envío degradarse. Esto significa que por nosotros, por cuando nosotros tomamos una botella de agua, y la botamos a la basura, esa botella va a estar en el medio ambiente entre 500 a mil años. O sea, no solamente vamos a contaminar a nuestros nietos, sino a nuestros tatarataratarataranietos, ¿no? Porque esa botella va, va a estar dando vueltas en la naturaleza. Claro. Sí, realmente eso es algo muy valorable, ¿no? Porque no hay muchas empresas que piensan en esto. ¿De dónde vienen los productos de Bonavista, en la Cuesmar? ¿Es hecho acá en el Perú o viene de otro lugar? No, todos nuestros productos son importados. Nosotros traemos equipos de Corea, de China, de Estados Unidos. Nosotros tratamos, o sea, lo que hacemos nosotros es que buscamos equipos de calidad y de buen precio, ¿no? De buen precio, de calidad, y que se ajusten, pues, a las necesidades de Perú. Que nos den no solamente el beneficio de tener agua purificada, pura, limpia, sino también que nos den otros beneficios, ¿no? Como en este caso del cuidado de la naturaleza, el ahorro. Al también eliminar la necesidad de, al eliminar el uso de los bidones, también estamos ahorrando al espacio de almacenaje. Porque, como tú sabes, cuando uno usa bidones, tiene que almacenar los bidones. Sí. Estamos ahorrando todo el trabajo logístico y administrativo relacionado con el tema de los bidones. Claro. Y estamos mejorando el nivel de vida de los colaboradores en las empresas, porque le estamos dando la posibilidad de tener agua ilimitada, ya sea caliente, ya sea ambiente, o ya sea helada, ¿no? Igual es en el tema de los hogares, ¿no? En los hogares, pues, el agua pura es necesaria, y con nuestros equipos ya no tienes necesidad de estar hirviendo el agua. Claro, ya tienes esa facilidad, ¿no? Y de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? En un hogar, pues, hay cuatro o cinco personas, y no a todos les gusta tomar el agua fría o el agua caliente, ¿no? A veces es... Claro, claro. Entonces, el agua, el agua misma tiene un sabor, un mejor sabor, ¿no? Entonces, porque cuando uno hierve el agua y el agua se enfría, el sabor ya no es igual, ¿no? Se pone frío. En cambio, al tener tu AcuSmart o tener otro dispensador de abonavista en tu casa, todas las personas que viven en tu casa van a sentir ese mejor sabor y van a tomar más agua. Es una cosa bien interesante, porque hay gente que no toma agua, que generalmente no toma agua. O sea, creo que la mayoría de gente no toma agua. Claro. O lo peor. Difícilmente tiene esa costumbre, sí. Claro, o lo peor, tomas agua o tomas, pero te estás tomando de repente gaseosas o estás tomando jugos azucarados, entonces, cosa que está mal, ¿no? Porque uno tiene que tomar agua. Entonces, cuando tú instalas un equipo de hechos en tu casa, parece mentira, pero toda la gente siente el sabor ese diferente, más agradable, y comienza a tomar agua. Y toma bastante agua, ¿sí? O sea, es una cosa bien interesante. Qué bueno. Entonces, es un punto más a favor del AcuSmart. Vamos a, entonces, a motivar a nuestros amigos, pues, que adquieran los productos de AcuSmart, ya que, este, son... Tenemos muchos motivos, ¿no? Para tenerlo en casa, ¿no? Nos va a evitar el uso de combustible para hervir agua, porque vamos a tener el agua caliente, también, este, vamos a tener el agua helada, o el agua tibia, ¿no? Podemos llenar infinidad de nuestros depósitos con el agua que ya está lista ahí, y además, lo más importante, en este momento, para las empresas o los lugares donde lo compren, donde hay muchos trabajadores de repente, y para evitar, ¿no? Este contacto, este contagio del COVID que tanto daño está haciendo a todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos tanto de eso, pues, si es de esta forma en que uno puede acercarse simplemente con la botella y el sensor va a darnos el agua, pues, qué mejor que eso, ¿no? O también en el otro caso, es, me dijo, solamente es, este, acercar a un centímetro, un centímetro y medio, ¿no? Y siente el botón, ¿no? La presencia del dedo, y inmediatamente ya suelta el agua, ¿no? Claro, 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 sí, sí, pues, son diferentes soluciones, ¿no? Hay varias soluciones que tenemos nosotros implementadas, este, entonces, sí, claro, hay el tema de, ya no existe la necesidad de tocar el dispensador, y lo otro, y lo otro, como tú dices, pues, cada empleado, cada trabajador o cada colaborador puede tener su tomatodo, ¿no? Sí, sí, yo creo que estamos en una coyuntura especial, estamos saliendo de la cuarentena, la situación todavía es peligrosa, tenemos que cuidarnos, y ahora ya depende de que cada uno de nosotros nos cuidemos, está en nuestras manos, ¿no? Y yo, feliz, que como bonavista pueda dar una pequeña ayuda, ¿no? Una alternativa de solución para este problema. Claro, sí, sí, realmente va a ser una gran ayuda para todo el que pueda adquirirlo, y vamos a promocionarlo, pues, porque es lo que se necesita ahora, es una de las formas de cuidarse, ¿no? Y como dijo usted, ahora depende de cada uno, entonces, del valor que le demos a nuestra vida va a depender el futuro, ¿no? Sí, 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 claro, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, nada, tenemos que, la vida continúa, tenemos que seguir luchando como siempre, tenemos que salir adelante, los peruanos siempre lo hemos hecho, hemos tenido mil problemas, pero siempre hemos salido adelante, y creo que esa no va a ser la excepción. Así es. ¿Dónde podemos adquirir el producto de Bonavista? Mira, este, pueden entrar en nuestra página, se llama www.bonavistaperu.com o a www.acuesmart.pe En esas dos páginas pueden entrar y, este, y contactarse con nosotros, o también llamarnos al teléfono, 715-3525, 715-3525. Pueden llamarnos ahí o entrar a la página web y mandarnos un, este, un mensaje, y nada, los atenderemos con gusto. Muy bien, muchas gracias, ha sido un gusto tenerlo en el programa el día de hoy, señor El Mundo Gaviria. Lo invitamos para que más adelante, si tiene nuevas, este, innovaciones, si trae nuevos productos, pues también nos haga llegar esas novedades aquí a Full TV, nosotros encantados de recibirlo. Sí, claro, ¿no? Yo siempre, cualquier cosa, si quieren, también me pueden, este, se pueden comunicar conmigo, sin ningún problema. Muchas gracias. Ok. Bien, amigos, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos instantes. Gracias. 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 Gracias.